Le buenas, ya llegó la comida, ya pedimos comida porque la verdad yo tengo mucha hambre, en la mañana ya ven que nada más me comí un sándwichito del McDonald's, pedí pollo, pechuga de pollo con arroz y viene un sushi también, pero es de esos sushis este, de esos fríos que venden aquí, ay, trae unas, no lo puedo sacar, no lo puedo sacar, el caso es que vamos a comer plebes, ya el abrigo ya salió, ya lo voy a echar a, bueno ya lo voy a echar a la secadora, se limpió y todo salió bien, la verdad que no lo miro que se haya dañado ni nada, ahorita que salga la secadora, bueno por cierto lo voy a echar, bueno, no quiere salir, aquí está, miren, voy a echar el abrigo, no vaya a ser, ya tiene como unos 20 minutos más o menos, estoy mandando unos archivos también, la computadora, a mi editor para que edite todo esto, porque saben que aquí en YouTube siempre me cuesta mucho trabajo estar como constante, deja ahí mi amor, por lo mismo que me toma mucho tiempo la editada y todo eso, él me lo tiene que hacer, no sé si les dije, deja ahí mi amor Dice una muchacha de nombre, yo dije, tú tienes mucha paciencia, porque una vez estaba haciendo en vivo y no sé qué, estaba la lia, mamá, 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 ese nombre, tú tienes mucha paciencia, yo a los 3, 4 mamás, yo ya estaba así como que ya déjala La enojada, la enojada, la enojada, la enojada, la enojada, la enojada, tú crees que yo, mira esto, no aguanta la risa, no aguanta la risa, o sea, se hace la enojada como si fuera una niña muy grandulona, mira, 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 ¿estás muy enojada o qué? A ver, pon cara enojada pues, pon cara enojada, a ver, cara enojada Está muy enojada según ella, se vino al sillón, ay, tienes pito, mira, mira, mira No aguanta Aquí está pegando un llovidón, plebes, mira, mira cómo está, tú crees que, ¿cómo? Espérate, déjate el señor, ¿cómo me voy a salir yo con mi pelo así chino si está un tremendo llovidón, mira, mira, no olvídate, yo creo que me voy a ir con el mendigo molota de toda la vida Ay no, anyways, ya vamos a comer porque la verdad, ya tengo mucha, mucha hambre No les enseñé la casa, plebes, pero la casita está así, vean, entra, está un sofá, está otro sofá ahí Este sofá cama también, está, está bien chiquito, les decía, ya tiene televisión Este es como que el área de la sala, allá está el comedor, está pequeño Tiene una cocinita que está bien equipada, es súper equipada con todo lo que necesitas Desde platos, vasos, cuchillos, sartenes, todo, 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 todo Obviamente ya todos esos cuchilleros nosotros que ya trajimos Aquí en esta parte de acá está la lavandería, el cuarto de lavados, hay lavadora y secadora Que siempre busco que tengan lavadoras los lugares Y caminas para acá y están los huéspedes del condominio Que nos han levantado Mira, mira, acá está la más chiquita, la huésped más diguida y de ahí la hermosa Ay, qué linda, mi corazón, ay, qué linda Ahí está acostada, este es como uno de los cuartos, está chiquito el cuarto, la verdad Y tiene un escritorio ahí, pues no me sirve de nada, la verdad Tiene un pequeño closet Ah, su micro, un anas Wow, está bien perrón Tiene pilas Tiene pilas ¿Y de qué color es? Rosa y rosa Rosa y rosa Y de este lado está la otra recámara Que pues es muy normal que siempre encuentro de dos recámaras Pero está súper bien porque aquí vamos dejando todo lo que las maletas Todo lo demás pues que no ocupamos Está súper bien bonita, ocupadita De este lado está el baño Vean, así está, está chiquito, pues les digo, está bien bonita La casa está bien bonita, muy bien arregladita De este lado, no sé qué es No lo he abierto Ah, ok, mira, no había visto aquí Aquí hay más toallas Hay unas cobijas Más toallas Sábanas Allá hay almohadas La verdad que anoche como llegamos ya bien tarde Yo ni había visto nada de esto Pero bueno, espero Es como un pequeño closet Está muy bien equipada Pero pues el único pero es lo que les conté en la mañana Que pues sí, no es una casa como children friendly Porque la verdad es que pues sí, tiene muchas reglas En fin, voy a comer plonas Y al ratito nos vemos ya que me esté cambiando para irnos allá Cumple bonas Ya quedó el cabello Bueno, más o menos me lo planché A ver qué me hago ahorita A lo mejor me lo dejo así No les digo que afuera está lloviendo muchísimo Así que no sé No sé qué me vaya a hacer Porque luego pues como yo lo tengo chino De volar se me va a A encrespar ¿Cómo se dice? No sé A ver qué solución ahorita Cuando estoy limpiando la cara Me voy a maquillar Acuérdense que ya me bañé en la mañana Pues traigo limpio Nada más Cuestión de limpiarme como la grasita O así poquita suciedad que pude haber agarrado Pues allá en la calle Me hace falta un abaniquito de esos Con los que uno se seca así Y se me seca más pronto Me hace falta luz aquí Necesito cargar con mis luces Quiero andar haciendo eso A ustedes no Bueno Ya voy a empezar a hacer todo este merequetengue Casi no traigo Digan No me digas que se me olvidó Porque ya se me olvidó un producto Ah no aquí está Estos productos no puedo dejarlos Pero es súper recomendado Este Para que lo miren Este es el de Hot Cheek Star Bueno De su marca One Size Este es para Ocasiones así bien especiales En los que Por ejemplo las personas que sudan mucho O que tienen su Su cutis bien bien graso Puta plebes Comprense Este Les va a encantar Hace mucho que no hago este tipo de videos Aquí en el canal De hecho Hace mucho que no les subo video Y voy a aprovechar para Pues para platicar aquí con ustedes Yo creo que No les subo video Desde que No sé Leónas No sé ni siquiera Cuál fue el último video Yo siempre les he dicho que A mi YouTube me encanta Me encanta La vibra que hay aquí en mi canal Me encantan mis seguidoras Me encanta O sea es la red social Que más me gusta Sin embargo pues es la red social Que más me toma tiempo Y a veces Yo no sé Oigan voy a aplicar este primer También plebonas Que es para También es de la marca De One Size Nada más que este Es para los poros Les voy a ir explicando Así poquito a poquito Va a ser un chismecillo Mientras me arreglo Pues les digo Yo no sé Ser hipócrita Yo no sé actuar Para A veces yo estoy enojada A veces estoy triste Ustedes saben Cosas de los seres humanos Cosas normales De los seres humanos Y yo cuando tengo Esas emociones No No puedo agarrar Mi cámara No puedo estar Ey que onda Que no sé qué Y hay otras personas Que sí pueden Que machín Y hacen el contenido Y lo sacan Lo sacan El canal adelante Y todo eso Yo no Yo siempre he sido Bien Bien transparente Ples con ustedes Siempre Cuando yo me siento bien Yo les grabo Yo esto Yo todo Pero si no me siento bien No puedo Voy a estar aplicando Esta base plebonas Bien Se las recomiendo mucho Saben que la he buscado mucho Aquí en el otro lado Y no la encuentro Yo creo que aquí no la venden Es del tono 260 Este yo lo compré En Walmart Ahora sí que de México Bien raro Porque normalmente Nunca encuentro nada Ahí en México plebes Ahora las entiendo Todas mis plebonas Que me decían Ay, yo Es que yo no encuentro esto Es que esto Es que lo otro Es una friega La verdad Ahí en México Los productos O al menos en Sinaloa Es una friega encontrarlos Pues ya les digo No me había sentido bien Me estaba sintiendo súper bien Pero el tener una nueva bebé Les voy a decir algo bien sincero Yo soy tan feliz con mi niña Soy bien, bien feliz Pero pues sí El cambio fue duro Con Lía, por ejemplo Lía me cambió por completo Su actitud Es completamente diferente Lía es una niña muy buena Pero pues como todos los niños Cuando llega el hermanito Ahora lo entiendo Pues Lía Hace muchas cosas Para llamar la atención De sus papás Y al principio Es bien difícil Es bien duro Ahorita le estaba diciendo yo Oscar Que hacía mucho Que no regañaba Como fuerte a Lía Porque últimamente Le estaba llamando la atención Muy fuerte Y todo eso Pero era porque plebes De verdad O sea no teníamos un descanso Con ella Era travesura Tras travesura Tras cosa Tras cosa Híjole Yo con ella Ella ama a su hermanita Y quiere estar encima De ella siempre Pero Ay no Tengo que tener Todos mis ojos Puestos en ella Porque en un ratito Me fue a hacer un desorden Miren La he Llaman dos veces Que le mete comida Ahora que veníamos En el camino Le metió comida Plebes Me dice Mamá Le di pan Y yo ¿Qué? Yo estaba así Sacándole el aire La tenía de este lado Y ella estaba del otro lado La Lía Mamá Le di pan Mira Ania Así Con el pan ¿Tú crees? Se me fue el azúcar No se me subió ¿Cómo se dicen? Eso pues Me paniqué bien feo Y yo Mami Ya le expliqué No se hace Y tal En otra ocasión No me acuerdo Que le dio también Y pues imagínate La tengo aquí Por eso les digo A veces Es imposible Tener Todo así Todo controlado Es imposible Plebes ¿Qué más quisiera uno? Y pues cosas así Ayer Ayer Estaba Este En la cama No Antier Estaba en la cama La bebé Y Yo me salí Tantito Por el bebé 5 segundos Que di la vuelta El bebé Ella corrió Yo no me di cuenta Se metió al cuarto Y cuando volteo así Ania Medio cuerpo Ya ha caído O sea Un poquitito Que la hubiera jalado más La Ania se me cae No mi amor La Ania se cae Imagínate tú Que se me viera Que miras Ay Sentí una cosa tan horrible De pensar Que hubiera pasado eso Se me mata La plebe Y guarde Sí ha sido Bien Bien complicado Ha sido Ha sido difícil El cambio Ese cambio Que Lía Tuvo Sí ha sido Difícil No les voy a mentir Y pues He dedicado Mucho tiempo En entender Esa onda Y por eso No les No les he grabado Mucho Pleonas Y también La onda De nosotros Como pareja No les voy a mentir También ha sido difícil Porque ahora son dos niñas Que tenemos a nuestro cuidado Y quieran o no La relación de pareja Ojo La relación de pareja De esposos De Yoshime Y Oka La relación de papás Esa está excelente Somos un muy buen equipo Nos entendemos muy bien Pero la relación de pareja Esa Quieran o no Si se ve afectada Y ahora imagínate Cuando la mujer Está en el posparto Que trae todas las hormonas Por todos lados Que piensa miles de cosas Que uno subió de peso Bueno Tantas cosas Que las mujeres pasamos Ya ustedes Las que son mamás Saben Entonces también Estábamos como A ver Que onda Que vamos a hacer Que estamos haciendo mal Como lo vamos a arreglar Me caes gordo Ya no te aguanto Yo tampoco O sea Son cosas Pues que Que quieran o no Si Si llegan Con una bebé Con un bebé nuevo Llegan porque llegan Entonces como que Me enfoque más Todos estos meses Todos estos tiempos En descubrir Cómo Cómo le vamos a hacer Para que Para que todo funcione Para que sigamos siendo Un matrimonio Para que sigamos siendo La pareja Para yo seguir en mi trabajo Sin que afecte O sea Hay muchas cosas Muchas muchas cosas Por eso Pregunas Es que no me ven Tan activa aquí Estoy activa En otras redes Por lo mismo Porque se me hace Más fácil Pero si es Si ha sido complicado El asunto Déjenme Le voy a cambiar De pila Porque Me está avisando Que ya se le acabó Pregunas Este es El outfit Que voy a llevar Es una cena Muy casual No pidieron dress O sea No tenían un dress Cobre ni nada Pero si pregunté Y era algo muy casual Entonces Unos pantalones De mezclilla Unos jeans Una blusita Así manga larga Y eso sí Me voy a poner El abrigo Que les dije La verdad quedó muy bien No sé cuánto Me hubieran cobrado Allá en la ¿Cómo se llama? En la tintorería Pero siento Que quedó muy bien El cabello Me lo voy a dejar así Me voy a llevar A esta No No me lo voy a llevar A ninguna ¿Eh? Me lo voy a hacer Así para enfrente Así tapada Traigo Nada más me puse Este cuillacito Este Y traigo unas botas Pero no sé Si las alcanzan A ver A ver A ver si puedo Mostrarles como Traigo botitas blancas ¿Sabes? Y me voy a llevar Esta bolsa Porque aquí es donde Voy a llevar Pues mis herramientas De trabajo El teléfono Mi cámara Rueganle adiós Que me dure el cabello Así planchado Pero no sé por qué De maquillaje Bien sencillo Unas pestañitas Labial rojo Que no puede faltar Cabello Hacia adelante Y la verdad Yo me digo Que me veo bonita Dijo la lía Te ves muy guapa Dijo ahorita Así Es todo Ustedes opinen ¿Qué tal me miro? Estamos bajando de peso Creo que no les he contado eso Pero estamos muy a dieta Plebes Este No les voy a decir todavía Lo cuánto llevamos Pero Pues ahí la llevamos Ya tenemos una talla menos Eso es bastante bueno Muy nice Muy todo Ya nos vamos Porque ya es bien tarde Por cierto La compañía nos envió Uber Nos va a recoger Uber Pero Nosotros vamos a ir A la casa de mi cuñada Primero Y ya Que me recojan Allá en la casa de mi cuñada Porque luego Si Oscar se va Solo Con las dos niñas Pues la lía no tanto Pero la Ania La Ania De repente se agarra Norte De repente se agarra A llorar allá atrás Y si no estoy yo allá Que le doy el chupón Y eso Eso va a ser un caos Y no No, no, no Como que no me quiero arriesgar a eso Así que Vámonos Ah Les voy a enseñar las plebes Y ahí anda la lía Y anda lista Enséñame tu outfit lía Enséñame tu outfit Mira Y ya anda Ay Excuse me Wow Se puso un pantalón Unas botas Vuelta Vuelta Wow Y la Ania La Ania ya anda Muy guapa Muy de pants Porque está haciendo mucho Mucho frío No le quiero poner moños Ni nada Pero es porque luego Como que siento que le molestan Muy de vez en cuando Le da Ay Qué macho Y el papá Pues ahí está Él es el que se va a encargar Ahora De las dos criaturas No por mucho tiempo O sea unas horas nada más Pero ahí está Ya Ya nos vamos a ir Nada más voy a echar mi cámara Aquí a la bolsa Y nos vamos Vean qué bonitos Está super cute Es la primera vez que estoy en este restaurante Está bien bonito todo Al parecer todo es como que bien íntimo Acá está el nuevo lanzamiento Muchísimas gracias a Pixi Por tenerlos Miren qué bonito We love it Thank you guys all So much for coming On behalf of Pixi And Petra We are so excited To welcome you guys all here To celebrate the launch Of our new Spring and Summer At 2024 2024 I'm like you're a win I'm like you're a win Chicas buenos días Oigan ya es otro día Anoche ya no les pude Grabar más Porque se acabó la Se acabó la fiesta Y agarré Uber Y corrí a donde Ay esta no es A donde estaban Oscar y las niñas Estaba todavía lloviendo Y bueno Ya saben ustedes Voy a abrir poquito la ventana aquí Porque no quiero que me vean los cachones Nada más pero les voy a contar un poquito De cómo estuvo No les pude grabar mucho Como yo hubiera querido Hoy la lavadora está en todo lo que da Como yo hubiera querido Porque había mucha música plebes Mucha 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 música Y luego el lugar estaba bien Bien oscuro O sea era como que Estaba bien tenue todo Pues que les pude Ya les grabé así nada más poquito Pero hoy les cuento el chisme Me dieron una bolsita Aquí está la bolsita de todas las cositas De la nueva colección de Pixi Se supone que esto Ya me lo habían enviado a mí Pero como yo cambié de dirección No he cambiado la dirección Entonces me llegó El PR me llegó a la antigua Pues yo no la tengo Y varias muchachas Ya habían probado la colección Déjenme la sacar Ya la habían probado Traían un rubor Bien bonito Bien de todo Y pues yo así como que Yo no la he probado Pero aquí la tengo Aquí está todo Déjenme les enseño Son un chorro de cosas Nos volvieron a dar El glow tonic Que de eso tengo como unos 5 Yo creo en la casa Vean aquí Este es el nuevo plebes Tiene es así un tónico Pero tiene antioxidantes Este es totalmente nuevo También sacaron dos lapisitos Para los ojos Es uno morado Y es uno verde Para la línea del agua Supuestamente dicen ellos Que está muy cremosito Hay que probarlo Ahí tenían todo Para que nosotros lo probáramos Sinceramente no No le hice swatch ni nada Les cuento Chisme 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 Les cuento que Era una fiesta Fue una cena No una fiesta Fue una cena Bien íntima Yo pensaba Que era una cena Como una reunión Mucho más grande De más gente Pero sí me llamaba Mucho la atención De que nos decía Que teníamos que reservar Y al final No nos dejaron llevar A un plus one O sea un acompañante Ni nada Se me hizo como Se me hizo padre Que fuera una cena Tan íntima Porque fuimos bien poquitos Yo creo que ahí En esa cena Estuvimos como unos 20 personas Más o menos Entonces eran como que Seleccionadas las personas Que querían que estuvieran ahí Estuvo padre Estuvo muy bonito Estuvo muy íntimo Conocí a Ale la chula Yo no sé si ustedes Miran sus vlogs Está Ale Oh my god A ella yo la tengo Que la sigo Desde hace muchísimos años Años y más años Y cuando llegué Y la miré Yo ahí dije Oh my god O sea yo entré en MoFan Me senté Y bien curioso Porque cuando llegamos Está la mesa Era una área bien privada Y está la mesa Y le digo yo A una de las organizadoras Oye me puedo sentar aquí Y me dice Fíjate ahí enfrente Debe estar tu nombre Y sí En tu asiento Estaba este Y ven que tiene El nombre ahí De nosotros Entonces ya me senté Y justo enfrente mío Estaba Ale sentada Entonces nos tocó platicar Y convivir Las tres horas Que estuvimos ahí Nos la pasamos muy bien Les digo Pero sí Este He de decirles Que nada más Ella Yo Y otro muchacho Hablábamos español Éramos latinos Todos los demás Eran Totalmente americanos Ya saben ustedes Puro gabacho Puro güero De verdad Todas las personas Que estaban ahí Era puro inglés Puro inglés Por eso cuando yo miré Ale dije Ay con alguien puedo hablar Porque como no llevaba Un acompañante Entonces cuando vas a una Cuando vas a un lugar Y que llevas un acompañante Es mucho más fácil Porque pues tienes Con quien hablar Pero cuando vas a un lugar Que no sabes Quién va a estar Y que si no hubiera estado Ella hubiera sido Puro inglés Y yo vengo bien Desgastada de mi inglés O sea vengo cansada Literal Yo me canso De hablar en inglés Digo yo al Oscar Porque como no es mi idioma Mi boca Mi lengua Mi todo No está acostumbrada A estar haciendo Esos movimientos Para pronunciar Las palabras en inglés Ya no tengo La misma práctica Cuando me toca hacerlo Pues es como que Anoche ya venía cansada Desde aquí Cansada de mi Ay no Me acabaron mi inglés Totalmente Porque a pesar De que estaba Ale ahí Pues todos los demás Hablaban en inglés Pues nos tuvimos que acoplar Bueno yo me tuve que acoplar No ellos Yo me tuve que acoplar Y empezar a hablar El idioma también Pero les digo Estuvo bien padre Fue un restaurante mexicano Que está en Rodeo Drive Se llama The Hide The Hide Await Creo que así se llama The Hide Await Y ya saben Es comida mexicana Pero un poquito americanizada Y un poquito fancy No es como que te vas Y te sientas a una fonda Pues estaba rico Y les digo Tenían todos los productos Vean estos dos Son hidratantes Para los labios Me cae súper bien Porque ahorita traigo los labios Hechos giras plebes Los traía bien resecos Y anoche me puse un labial mate Y los traigo peor O sea súper reseco Me los limpi Anoche No me los limpi También Miren traigo esto Que ahora que me enfermé No 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 Mira ya me lo trozaste Mira Pero déjenme Les quiero enseñar Vean Está bien bonito Me recuerda mucho A uno de los empaques De la marca Esta Milk Mira estos son A ver Tinted Oh esto es como con tinta Pero como es clarito Pues no me va a hacer nada De tinta Pero este otro Es de este color Mira Todos estos productos plebes Aquí en Estados Unidos Los encuentran En donde sea Target, CVS, Walgreens En Ulta no creo Creo que en Ulta todavía no está Pixi Y en Sephora tampoco También Vean Un Glow Tonic Chiquitito Este como de viaje Me encanta Les digo que tengo un montón de esos A las plebes creo que ya les di Estos Ah mira Estos son Les digo que estos son El nuevo lanzamiento Son tintas Pero en bálsamos Para hidratar Y son Con color pues Son bálsamos Con color literalmente Aquí está otro Mira Son varios Les digo que ahí estaban todos Para que nosotros le hiciéramos swatch Pero La verdad es que yo no fui a hacerle swatch Y estos son también el nuevo lanzamiento Vean Déjenme Les digo Estos son Estos rubores En crema Que ustedes saben que ahorita se están utilizando muchísimo Y la verdad es que a mí me mandaron Cuando sacaron los primeros rubores en crema Y no los pude utilizar Creo que Mis hermanas y yo los andamos buscando No sé dónde quedaron en la casa Mira este Te los puedes poner en los ojos Te lo puedes poner en las mejillas Te lo puedes poner en la boca Te lo puedes poner en el cuerpo O sea Tienen la La Modalidad Padre De que lo puedes utilizar en cualquier lugar Ahora también Nos dijeron que esto funciona con el pH Esto me estaba contando Ale Que ella lo había utilizado Esa noche Que le había gustado mucho Que se ve bien hidratante Que se ve bien glowy Como que bien sana tu piel Y bien todo Me dijo No lo usaste Le dije No es que no lo tengo Y yo no he abierto mi caja de PR Dice No está bien padre Y funcionan con el pH Entonces por ejemplo Tú te compras este tono Mira Este tono Todos los días te va a dar un tono distinto Yo me lo pongo Y a mí me va a dar un tono distinto El que a ti te va a dar Porque pues tenemos el pH diferente Vean Así es Déjenme lo abro Para que ustedes lo miren Que es así Y se lo pueden poner Directo en sus mejillas Mira Lo voy a poner Luego la cara limpia Mira que bonito O sea No necesitas andar maquillada Ni nada Solamente si te levantaste Y vas a ir con tus plebes A dejarlos a la escuela Y que la mamá no te critique Porque andas toda así Te pones un poquito Y está como bien hidratante pues Ay que bonito Mira Parece cera Se ve bien bonito Te da como ese efecto glowy Y te digo que Te va a dar un tono distinto De acuerdo al pH que traigas Pues Esa fue Esa fue la presentación Plebones Les digo estuvo bien padre Pero pues eso sí Saben que me encantaría Que hubiera como más latinos En este tipo de fiestas Este padre Nos invitaron a nosotros Y eso lo voy a agradecer siempre Gracias Pixi Porque siempre nos toma En cuenta Tanto para el PR Ya me habían invitado a mí A un evento de Pixi Nada más que yo no Yo no había podido ir No recuerdo por qué Pero yo no pude ir Pero sí me encantaría Ver más latinos Pero sí invitaron No es que no hayan invitado Es que sí invitaron Porque yo por ejemplo No sé si ustedes miren A la comadre A Lulu Y a ella la habían invitado Nada más que ella no pudo ir Tenía una salida Ella también es latina Me hubiera encantado Que hubiera ido Me hubiera encantado Este es mi amiguita De internet No Ah no Si nos conocimos en persona Ya nos conocimos una vez En un evento También yo en modo fan Le digo Ay Lulu Yo siempre te miro a ti A Rogelio A la niña Cata Y ahora a su bebé Y este Y le digo Me encanta que te conoce aquí Pero pues nos tocó platicar Bien poquitito Con ella Y este Mensajeamos Hablábamos y todo eso Pero nos hace falta Como juntarnos Y les digo Me hubiera encantado Que hubiera ido a este evento Y así hubiéramos tenido Como la oportunidad De platicar un poco más Pero ajá Fue un evento Les digo Bien padre Bien Bien íntimo Y nada Me la pasé súper bien Agarré un Uber Súper carísimo Ustedes saben Ay no Toda una odisea Gracias a Dios El Uber No sé si les conté Pero gracias a Dios El Uber que llegó Aquí a la casa Que estamos rentando Que traía paraguas Entonces se bajó Vino por mí Hasta acá está la puerta Me acompañó hasta el carro Hasta que yo me subí Entonces me mojé Muy poquitito Y Igualito Cuando nos bajamos allá En el restaurante También seguía lloviendo Igual se bajó Me puso la Ay no no Una cosa hermosa Ese Uber Lo pagó la compañía Y de regreso También nos pagó El transporte Ese También agarramos Carrito Nada más que ya no estaba Ya no estaba lloviendo En fin Súper contenta Súper agradecida Me la pasé muy bien Se sintió muy bien Volver a ir a ese tipo de eventos Se sintió muy bien Ir sola Ir sin marido Sin hijos Sin nada O sea enfocarme Nada más en lo que a mí me gusta Se sintió muy bien Aunque sea por tres horas Se sintió bastante Bastante bien Como Necesito más de esto Más seguido Y nada Espero que hayan disfrutado Estos videos Todavía nos vamos a quedar Un día más Aquí en Estados Unidos Bueno unos dos días más Nos vamos mañana Mañana nos vamos Pero llegamos a dormir Siempre en hogares Ya saben No nos agarramos Camino directo Porque es muy lejos Pero pues si El fin de semana Ya estaremos llegando a casa Voy a ver si les puedo Grabar un poquitito más Recuerden de seguirme En todas mis redes sociales En mi página de Facebook En mi página de Instagram En TikTok Siempre ando subiendo cositas Aquí y allá Así que mis pleguenas Si no me miran tan seguido Por acá Váyanse a mi otra red social Porque seguramente por allá Tendré alguna novedad Gracias por verme Nos mando un beso Bye